En Tena hay muchos jóvenes, amantes de la cocina, específicamente la preparación de postres. Como una iniciativa y a la vez para contribuir en la reactivación económica, se llevó a cabo el taller de repostería y especialidad en bocaditos de sal y dulce. Siempre me agrada trabajar con gente joven porque es una visión muy diferente que tienen ellos y un enfoque que les podemos dar a futuro, que es lo que se busca. Este taller, más que ir a comer, también creo que fue para poder ayudar a pulir un poquito los conocimientos que algunos tenían, otros fueron a aprender algo nuevo. A este taller participaron varios jóvenes de las distintas comunidades del cantón. Ellos mencionaron que esta práctica les motiva y adquieren conocimientos para posterior emprender. No solo aprender a cocinar, sino también ser un poco ordenados, responsables sobre los procesos y creo que después de todos estos días de capacitación, creo que aquí está el resultado. Para mí una dicha de mostrar mis pequeños conocimientos a un grupo de jóvenes, creo que le pusieron muchas ganas. Los jóvenes recibieron en la clausura del taller un certificado de participación. Involucrarlos a ustedes, jóvenes, señoritas, que hoy en día prácticamente la tecnología nos está invadiendo en una parte positivamente para bien, en otra parte no es tan favorable. Y qué mejor estos espacios que nosotros demos. El taller de repostería y especialidad en bocaditos de sal y dulce fue impulsado por la Dirección de Desarrollo Social de Tena. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.